Debe enfrentar a una selección italiana en un macho a beneficio total de los familiares de las víctimas del luctuoso accidente. La representación argentina sale a la cancha y en las tribunas repletas de público, un clamoreo ensordecedor atrona el espacio dándoles la bienvenida. Todos participan de la profunda emoción que siempre provocan estos actos de sincera confraternidad. Agitar de banderas y aplausos cerrados crean el gratísimo ambiente de la recepción. Estamos en los preliminares de la iniciación del partido. El embajador argentino en Italia, coreofónica. Se inicia el juego. No es en verdad un macho. Es una demostración de recursos en la que prima la más absoluta caballerosidad deportiva. La táctica criolla, vivaz, característicamente vistosa, se opone a los planteos más prácticos del conjunto italiano. El público presencia entusiasmado el rápido desplazamiento de nuestros muchachos, que raramente hábiles en el manejo de la pelota, brindan un espectáculo de colorido inusitado para la afición italiana. Por su parte, la representación local, más sobria en su acción, pero de intenciones más prácticas, según modalidades de concepción propia, equipara la productividad del juego. Son escuelas distintas, pero igualmente eficaces. Los conjuntos marcan dos tantos cada uno. En consecuencia, el partido finaliza empatado. La división de honores resulta la más justa, no solamente por lo que el juego ha reflejado, sino por su significación. Ni vencidos ni vencedores. La copa donada por la señora María Eva Duarte de Perón queda en poder de la representación italiana. La despedida de los jugadores argentinos provoca nuevamente las más cariñosas expresiones de la concurrencia. Se repiten así los testimonios de reconocimiento hacia los deportistas, que salvando miles de millas, llevaron a la tierra amiga el consuelo moral de su presencia y la verdad de una amistad inalterable. Esencialmente la misión ha sido cumplida. River Plate emprende el regreso haciendo una escala en la Roma inmortal. Aquí en la Ciudad Santa, la delegación argentina va a ser objeto de nuevos testimonios cariñosos. Profundos serán los recuerdos que nuestros muchachos conserven de su breve estada en la capital de Italia. Su santidad el Papa les concede una audiencia especial y dignificante. Por su parte, el señor Einaudi, presidente de Italia, también les reserva el honor de una entrevista en el Palacio del Quirinal. El ilustre primer magistrado de parte cordialmente con los jugadores argentinos, prestándose con toda gentileza a la captación de esta nota, de significación tan valiosa para nuestros compatriotas que la protagonizan. Poco antes de iniciar la etapa final del regreso, nuestra representación en pleno rinde un homenaje a la tumba del soldado desconocido, en esa maravilla monumental erigida en memoria de Víctor Manuel. Aquí termina la visita de la delegación argentina, destacada para llevar al gran pueblo amigo, pruebas de la autenticidad de los amistosos sentimientos que a él nos ligan tradicionalmente. El pueblo italiano ha retribuido generosamente nuestro gesto, y ello nos reconforta y enaltece. ¡Gracias!